¡Qué ful! ¡Uy! 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 Balik mo yan, ha? ¡Uy! Balik mo yan. Dito mo yan. Ilagay. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ice cream! ¡Luz una! ¡Scoop, oh! ¡Oh! ¡Hum! ¡Nom nom 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 nom! ¡Unwari lang eh! ¡An ice cream! ¡Pierre! ¡Nom nom nom nom! ¡Dito! ¡What is this? ¡Carrot! ¡Nyfe! ¡What is this one? ¡Nyfe! ¡Wait! ¡Let's find the knife! ¡Sed! ¡What is this? ¡No knife! ¡No knife! ¡No more! ¡No more! ¡Waah! ¡Oops! ¡Pizza! ¡Cookies! ¡Oy! ¡Oy! ¡Don't do this! ¡Mam! ¡Waah! 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 ¡Hero en ako dito! ¡This one! ¡Ay, you no piano! ¡Wan a piano! ¡Wan a piano! ¡Waah! ¡Sed! ¡Oy! ¡Oy! ¡This one! ¡Sed! ¡How about this one? ¡Waah! ¡Oh, this one! ¡Delete! ¡Oh, this one! ¡Sed down lang! ¡Oh, this one! ¡Oh, this one! dito kasi mag-chop this one like this dito tapos put mo dito oh oh yan na yung bill paper oh ito yung ano mo dito 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 break tad yung yung knife dito dito naman naman asa na yung isa niyan Deco sin lo lento yung crepes Uy Uy sit down do'o na na Sit down we don't gotta sit down